Lo que pasó en el este de Los Ángeles este viernes fue de película, un momento espantoso con un final inesperado y lleno de tensión. Sucedió que un helicóptero médico tenía que entregar de forma urgente un corazón para un trasplante. El helicóptero voló desde San Diego al hospital de Keck en el este de Los Ángeles. La operación se hizo con todos los protocolos y la premura del caso, pero siempre hay un imponderable que puede acabar con tus planes en el tacho de la basura. Bueno, este es el caso de dos imponderables. Cuando el helicóptero estaba aterrizando en el helipuerto del hospital, este estalló. Cuando el helicóptero descendió hacia el helipuerto, de repente comenzó a girar y viró hacia el borde del techo antes de estallarse de lado. Afortunadamente, las tres personas a bordo del helicóptero escaparon sin heridas graves, a pesar del terrible accidente en la azotea. Los funcionarios del hospital dijeron que nadie dentro o alrededor de las instalaciones habrían resultado heridos. Los transcedentes salieron corriendo después de que los escombros cayeran del helicóptero, según KTLTV. El video muestra a los rescatistas trabajando rápidamente para salvar el órgano que quedó varado dentro del helicóptero. Usaron las mandíbulas de la vida, el apodo que se le dio a las herramientas de rescate hidráulicas para cortar el metal y recuperar el corazón. Después de esto, lograron entregar el órgano a un trabajador médico, quien rápidamente se dio la vuelta y se apresuró a entrar al hospital, pero el trabajador médico tropezó con los escombros del helicóptero y el corazón se cayó. ¿Te imaginas? Un corazón que sobrevive la muerte de su dueño. Sale ileso de un accidente de helicóptero y se viene a caer al suelo por un tropezón tonto. Afortunadamente, el órgano no sufrió daños. El hospital dijo más tarde que el corazón estaba siendo trasplantado. Los médicos dentro del hospital dijeron que sintieron una leve y breve sacudida cuando el helicóptero se estalló contra el techo y afortunadamente el edificio no parece estar en peligro. El piloto recibió heridas leves y otras dos personas a bordo no informaron ningún problema médico y rechazaron el tratamiento, según la portavoz de bomberos Margaret Stewart. Bienvenidos al canal de YouTube de Mundo Hispánico, donde podrás conseguir todos los videos sobre inmigración, política, persecuciones policiales, videos virales, entrevistas, entretenimiento y hasta predicciones de lo que nos depara el futuro. ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y sé el primero en enterarte qué pasa en el mundo. Sé parte de los más de 200 mil suscriptores que ya están conectados con nosotros, porque aquí en YouTube, Mundo Hispánico también está a solo un clic de la información.